Yo sé que ustedes están pendientes al tema de Yailin, Tecachi, Alofoque, que quién dio los golpes, a quién, etc. Y prometo abordar ese tema este fin de semana, pero desde un punto de vista no farandulero, sino más bien psicosocial, y de cómo esto impacta, y este tipo de contenidos es tóxico para nuestros hijos, amén de lo moral y social. Ahora bien, Leonel Fernández recientemente estuvo en Esto no es radio, y se le abordó directamente otra vez, Bueno, quizás por primera vez se le aborda directamente con el tema de Quirino, porque en ocasiones anteriores se aludía al caso, pero no se decía explícitamente que era Quirino, y eso le daba la oportunidad al expresidente Fernández de tocar el tema estrictamente desde un punto de vista precisamente moral. Pero quizás lo más interesante no fue la respuesta de Leonel, sino que Vinicito Castillo tomó ese fragmento, bueno, amén de otros, pero tomó ese también de la entrevista que le hicieron a Ariel Santana, Ramón Tolentino, Ernesto Jiménez, José Martínez Brito, Joni Estrella, Gaby de Sangles, y si se me queda alguno que me dijera Ramón Tolentino, así también lo dije. Entonces, ese fragmento, amén de, porque Vinicito Castillo revela algo que para mí es grave, aun sea cierto o no lo es, porque Vinicito, a propósito de eso, dice que el propio Leonel Fernández le confirmó a él en el año 2015 que quien estuvo detrás de eso fue el propio Danilo Medina. Y no nos vamos al tiempo presente a razón de la alianza Rescate RD, espéreme, que vamos allá en breve. Pero yo recuerdo un abrazo de Danilo Medina a Leonel Fernández en medio de esa campaña contra él y el tema de Quirino, un abrazo que incluso fue celebrado por el propio Vinicito Castillo. Recuerdo yo aquel tuit cuando dijo él el abrazo de la unidad para descartar lo que decían las malas voces o las malas lenguas de que era el propio Danilo Medina que estaba detrás de eso. Y quienes no lo vean así, ni en aquel entonces y aún hoy día, son ingenuos, porque con la parafernalia que llegó Quirino a República Dominicana y las garantías que se le dieron al mismo para enfilar cañones contra uno de los principales activos del partido de gobierno, eso la oposición no se lo podía garantizar. Solamente se lo podía avalar el gobierno. Y por lo tanto, no es equívoco concluir que era el propio palacio que estaba detrás de eso. Pero esa confesión de Vinicito lo que expone entonces es que ya no solo se trataba de una urdimbre de Danilo, sino que el propio Leonel fue copartícipe de la misma. Y por exención con aquel tuit, el abrazo de la unidad del propio Vinicito hasta él entonces estaba en la gran trama, en la cual el único engañado habría sido lo que comúnmente se llama el pueblo dominicano. Yo diría más en concreto la opinión pública y de la opinión pública como tal, entonces, el resto de la sociedad. Para mí eso es más importante que lo que dijo Leonel cuando se le preguntó sobre Quirino y su cacareada respuesta de la superioridad moral. Que Vinicito diga que Leonel le dijo a él en el 2015 que eso era una trama de Danilo Medina. Ahora, en tiempo presente, si volvemos a tocar esa tecla y hablamos del Danilo que no solo en el 2015, sino que incluso en el 2012 trató de despachar a Leonel. Bueno, pues entonces, hoy día tenemos a un Danilo Medina que ya no puede hacer eso directamente. Que no le queda más remedio que tratar de indisponer a sus compañeros contra Leonel utilizando el argumento de que si se da la alianza en primera vuelta con un binomio Leonel-Abel Martínez sería inevitable que el expresidente engulla al PLD. Ese es su argumento, ese es su mantra para producir internamente un muro de contención hacia esa idea. Pero más de ahí él no puede hacer. Más de ahí él no puede hacer. Ahora, ¿qué afecta a esto la credibilidad de la alianza? Que se trate de una persona que estuvo dispuesta a ir a esos niveles contra un adversario, más aún interno, más aún el que le ayudó a llegar a la presidencia en el 2012. Yo digo que sí que eso le afecta. Pero no le afecta como Benicito quiere darlo a entender. Porque al final del día, a las bases de ambos partidos, ya no les importa el pleito de Leonel y Danilo. Porque esas bases, aunque dispersas, están enfocadas en una sola cosa. Llegar al poder. Aún así sea por encima de la voluntad del propio Danilo Medina de impedir que Leonel vuelva a ser el líder indiscutible del partido de la liberación dominicana. Así están las cosas. Y esa revelación que hizo Benicito, para mí es lo más importante de cuando se le preguntó a Leonel sobre el tema Quirino. Y que Benicito tomó eso para decir tú dijiste esto, pero en el 2015 tú me dijiste a mí que eso era Danilo. Eso es lo más revelador. Eso es lo más esclarecedor. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Fuerza Civil 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije a Leonel, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me doy un ataque me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Máximo Romero, candidato a regidor por el partido de la Liberación Dominicana, tiene una propuesta muy interesante que va más allá de simplemente tratar el tema de la recogida de basura. Y que cuando me lo comentaste en el evento aquel, te dije, no, pero pasa por allá porque suena muy interesante. Y sería sustancioso que la audiencia de Impolíticamente Correcto conozca cómo se puede estimular, premiar a las empresas a través del manejo precisamente de los exiduos. Sí. Mira, y es precisamente, Aneudi, porque el único país donde seguimos llamándole basura a los desechos es aquí. Porque eso es materia prima para otras empresas y que pueda reconvertirse nuevamente. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se incentive desde el ayuntamiento al empresariado privado y a las instituciones públicas, a las escuelas, de deducirle o solventar una parte del pago de los arbitrios con la única condición, un sello verde, de que puedan clasificar los desechos sólidos, entregarlos clasificados. Entrega clasificados los desechos que usted produce y si usted tiene que pagarle al ayuntamiento equicantidad de arbitrios, entonces desde ahí usted pueda deducirlo. Con esto lo que buscamos es limitar el tema de la recogida de basura como tal y que, por ejemplo, tú tienes una empresa que recicla botellas plásticas, que recicla el plástico, yo pueda desde la empresa decirte, mira Neudi, pasa a buscar los desechos sólidos que están en la empresa X y que ya hay, mira que ya no hay una intervención del ayuntamiento y que esos camiones del ayuntamiento puedan servir para recolectar y evitar que esos focos de contaminación que se generan en las esquinas por falta de camiones porque tienen que estar concentrados en recoger toda la basura unificada. Necesitamos hacer y comenzar desde las empresas a clasificar. Las personas duran ocho horas en las empresas, duran más tiempo en las empresas que en las casas. ¿Qué buscamos también con esto? Ir educando e ir condicionando a las personas para que en tres, cuatro, cinco años nosotros ya podemos tener una clasificación en todo el país. ¿Puede un solo regidor, uno solo, hacer posible que se haga realidad una propuesta como esta? Una golondrina no hace el verano pero la inicia. Lo que nosotros tenemos es sí la capacidad de poder concertar de que ideas como esta puedan ser llevadas al consejo de regidores y puedan incentivar a que la alcaldía de turno pueda emprender estos trabajos y que esto pueda ser posible. Es algo que no requiere de presupuesto porque el capital lo está poniendo y las acciones lo están poniendo el empresariado privado o las empresas que recolectan de basura. Pero quizás el ayuntamiento, quizás el alcalde cuando sepa que esto se va a traducir en menos ingresos vía los arbitrios pueda poner resistencia. Ahora bien, puede poner resistencia si no entiende el plan porque por ejemplo cuando tú tienes que disponer de menos camiones para llevar recoger la basura cuando tienes que pagar menos a donde están los depósitos a Duquesa por ejemplo ya ahí hay un ahorro y cuando tú tienes una ciudad limpia y cuando tienes la facilidad de poder vender inclusive el plástico que se recolecta ya ahí tú recuperas ese monto que tú estás dejando de percibir por vía de los arbitrios. Ahora, vamos a ver, ¿cómo un regidor plantea esto? ¿Es tipo congreso? como un parlamento ciudad. Y ustedes votan. Exactamente. Se lleva la propuesta, se lleva la moción y obviamente tú tienes que concertar con los demás regidores para que sea aprobada esa propuesta. Después que se aprueba a nivel de los regidores, ¿el alcalde está obligado a ejecutar eso o todavía falta la aprobación de él? No, no, está porque la alcaldía debe hacer lo que se resolute. Eso es lo que está planteado en la ley y obviamente nosotros también tenemos el rol fiscalizador de que eso se pueda realizar luego de aprobado. O sea, que ustedes también tienen por obligación que darle seguimiento, o sea, no se trata solo de plantearlo, lo aprobé, lo aprobó el alcalde, o sea, tienen que darle seguimiento constante a eso. Seguimiento constante, de hecho, fíjate algo, que la figura del regidor creo que no se le está dando y no se le ha dado la importancia, pero es la persona, la conexión más cercana entre el Estado como tal, una institución pública y la sociedad, de que es la persona que debería tener un rol más preponderante en la sociedad y básicamente se ve solamente en las temporadas electorales o en los comicios electorales como los que se avecinan el 18 de febrero del 2020. Bueno, pudiera ser precisamente porque en ese juego de poder a un alcalde le interesa de cara a la ciudadanía que se perciba que la figura determinante sí o sí es él. Sí, sin embargo, si los regidores hacen el trabajo, si dan el seguimiento, la fiscalización, creo que también la figura del alcalde, del gobernador de la ciudad como es el poder que se le endilga en la ley 176-07 resultaría y se hermosearía más y se resaltaría muchísimo más porque al final a quienes les llega y a quienes ven los resultados son los alcaldes. ¿Por qué de marcación vas a competir como regidor? Es la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Eso comprende la franja desde la Luperón, por ejemplo, desde el 12 de Jaina, Luperón hasta la zona colonial hacia allá y la Kennedy, delimita la Kennedy hacia el este. Bueno, pues suena a una franja muy grande. Es grande y tiene una composición social muy diversa porque tiene desde los barrios más pudientes hasta las zonas populosas y muy vulnerables. Bueno, Máximo Romero, vas en representación del partido de la liberación dominicana. ¿Cómo ves el panorama de acuerdo a las encuestas que tú manejas, que maneja tu equipo? Mira, las encuestas son un reflejo del momento en que se toman y yo creo que día a día el dominicano se ha ido concientizando y ha ido viendo la posibilidad de volver al poder, de que lo que se está haciendo, las últimas encuestas por ejemplo dicen que más del 57% de las personas ven que el país no va por un buen rumbo y la gente recuerda por ejemplo la calidad de los servicios públicos que habían cuando el PLD gobernaba. No había choques de metro, la luz, había ya gran parte de la ciudadanía tenía circuitos 24 horas, cosa que ahora hasta los lugares más pudientes, los que no tienen la dicha de vivir en el circuito donde vive el presidente, lamentablemente están sufriendo muchos apagones, pagando la luz dos y tres veces más que ahora, el costo de los alimentos, la inflación, entonces son cosas que la gente ha ido viendo y dice no, pero ven acá estábamos mejor y a eso es que queremos volver a transformar porque nos dimos cuenta y nos hemos dado cuenta de que no era un cambio lo que necesitábamos sino una transformación que es lo que promete nuestro candidato presidencial Aver Martínez. Bueno, Máximo Romero, candidato a regidor por el PLD en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Sí es. Gracias por estar acá en la política absolutamente correcta compartiendo una propuesta novedosa de cara al manejo de los residuos que involucra también al sector empresarial. Ustedes, gracias por estar hasta la parte final de esta conversación. Gracias. Señores, nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual como dicen por ahí Slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD marca especializada en vehículos eléctricos tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que con un financiamiento flexible y para que el costo del combustible no sea una pesadilla y además si vas vía Impolíticamente Correcto a través del 829 741 30 tienes un descuento de mil dólares oye bien, o sea, un descuento de mil dólares el vehículo está en unos 13.500 pero vía Impolíticamente Correcto te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500 tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país Centro Electronic RD puedes reservar tu visita en el 829 741 361 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-361 uno para que arranques desde allá a colgar contenido en tus redes redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos